Universidad Dr. José Matías Delgado, la Facultad de Ciencias y Artes Francisco Gavidia. La Escuela de Arquitectura ofrece las carreras de Arquitectura y Arquitectura de Interiores. La Escuela de Diseño ofrece la Licenciatura en Diseño del Producto Artesanal y la Licenciatura en Diseño Gráfico. La Escuela de Comunicaciones ofrece la carrera de Licenciatura en Comunicaciones. La Escuela de Psicología ofrece las carreras de Licenciatura en Psicología y el nuevo técnico en Artes Dramáticas que busca generar conciencia de la función social del teatro como forma de expresión colectiva. Universidad Dr. José Matías Delgado. Universidad Dr. José Matías y Arquitectura de clean minutes. UFIDilee enärkeza una dama del teatro sin proprietary. Universidad Dr. José Matías Delgado. Un saludo de Ciencias y Artes Dramáticas.